Y como ya es época de vacaciones, pues estamos en unas vacaciones recreativas con una emprendedora, una mujer berraca, estos emprendimientos que me gusta mostrar. Estamos con Laura. Laura, mucho gusto. Marcelo. Marcelo, ¿cómo te ha ido? Laura, cuéntanos de tu emprendimiento. ¿Qué es Playon? Bueno, Playon es una empresa dedicada a todo el sector infantil. Acompañamos a las familias desde diversos ámbitos como recreación, acompañamiento para las clases y niñeras en las casas. Bueno, las niñeras son personas especializadas, técnicas o normalistas que van a las casas según la familia necesite. Tenemos familias que requieren el servicio todo el día, todos los días, familias medio tiempo, tres veces por semana o nos piden mucho el fin de semana. Pero nosotros las capacitamos en primeros auxilios, crianza respetuosa, manejo de rutinas. Para mí podría ser uno primero la parte de las redes, compartir, hablar todo el servicio, probar cómo son nuestras recreaciones, que tenemos paquetes desde unos precios muy accesibles hasta paquetes ya muy completos. Y para mí sería poder participar ya en la parte pública. Eso sería una ayuda tremenda. Súper, bueno. Ya saben, todos los que tengan hijos, hijas, una opción para que compartan sus hijos con gente que tiene una formación, que los va a cuidar muy bien y que los va a poner a que su tiempo libre sea un poco más productivo. Laura, muchas gracias. De verdad me encantó venir a visitarte y esto es acá en Manizales, en tu Manizales.